Hemos conseguido que una serie de personas ciudadanas que se dedican al activismo, a la defensa de los derechos humanos, a las actividades empresariales, a diferentes áreas de las diferentes profesiones, incluidas personas abogadas, psicólogas y otras, nos hemos unido porque nos une el objetivo de que la vida política de la ciudad transicione. Más de 30 años del pan en el Estado y en la ciudad se tienen que acabar y nos consolidamos como la única vía que es posible para conseguir esa transición. En León no queremos más al pan, pero tampoco queremos que Morena llegue, de tal manera que nuestro proyecto ciudadano es el único posible para consolidarse como la tercera vía que se consolide en Guanajuato y que entonces consigamos la presidencia municipal de León en 2021. Les agradezco mucho a todas, a todos y a todes. El lunes pasado decía en mi carta que iba a ser muy importante conseguir una planilla que fuera diversa y ustedes la pueden ver acá. Somos personas con diferentes orientaciones sexuales, identidades de género, pero también personas de diferentes edades, personas de diferentes profesiones y personas que nos dedicamos a diferentes actividades en la vida social y económica de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.